Hola, bienvenidas. Somos Master Axel y Domina Mile. Somos parte del Laboratorio de Arción Escénica Vladimir Chekó, un colectivo dedicado a la investigación en el campo de las artes vivas. Bienvenidas al videoblog del PAR Práctica Artística Antirrealista, número uno, dominio público. En el primer video del canal intentamos dar nuestra aproximación a lo que creemos que es el BDSM y en este vamos a recurrir a la definición más oficial para dar respuesta a la pregunta que da título a este video. ¿Qué significan las siglas BDSM? Quizá por eso este video repase conceptos que son más conocidos para la gente ya iniciada o la gente que está dentro de la comunidad, pero aún así, además de dar la definición oficial, vamos a también seguir aportando nuestras ideas. No queríamos en el primer video dar la definición que parte del acrónimo porque es muy confusa. Porque por un lado es muy heterogénea, ya que engloba conceptos que no son equivalentes entre sí. Y por otro lado es poco sistemática, porque seis iniciales no pueden englobar la infinitud de prácticas que nos trae el BDSM. De todas formas, tenemos que definir qué significan estas iniciales, ¿no? Vamos a definir el acrónimo y después iremos viendo cómo vamos transformando estas aparentes debilidades de heterogeneidad y falta de sistematización en ventajas. Bien, BDSM es ahora un triple acrónimo de dos letras cada uno. BD, DS y SM. Empezó solo como su acrónimo final, SM, y apareció por primera vez de forma conjunta en un foro de internet en el 91. Ah, no, que no era aquí lo de la historia del BDSM. Lo de la vieja guardia, la nueva guardia, el cuero, San Francisco... Mira, eso lo dejaremos para otro video. Ah, no, que nunca haremos historia del BDSM porque hacer historia es preguntar por el origen, que es preguntar por la esencia, y eso iría en contra de nuestros firmes principios postmodernos. Pues jamás, jamás, jamás haremos un video sobre la historia del BDSM. Haremos una genealogía sobre el BDSM. Pero ahora vamos al lío. Separamos tres acrónimos dentro de BDSM. Uno, BD, bondage y disciplina. Bondage tiene dos acepciones, una más delimitada y una más amplia. La más delimitada sea probablemente la que todo el mundo conoce, es la que hace referencia a restricciones del movimiento, ¿vale? Ataduras, nudos, y mantiene una relación. Algunos dicen que proviene de ella y otros que no, la cosa es complicada, pero mantiene una relación, seguro, con técnicas japonesas como el shibari, ¿vale? Está claro la relación que tiene la restricción del movimiento con los juegos de poder. Y sobre todo también hay un grado diferente de placer estético en la propia elaboración de los nudos y de los diseños, y sobre todo de simbología asociada a ellos en la práctica japonesa o la práctica occidental. Desde el lado amplio, bondage es sinónimo en inglés de slavery, es decir, de esclavitud. Y significa esclavitud, servidumbre y todo término sinónimo que hace referencia a una relación de dominación y sumisión más amplia. La disciplina consiste en normativizar comportamientos y exigir la aplicación de esas normas, protocolos, castigos... Todo esto, además, tiene un claro origen histórico en la Inglaterra victoriana, ¿vale? Ya hablaremos más adelante de todo esto. Que quede claro que el origen de los términos, como el origen de la mayoría de los términos del BDSM, es anglosajón. 2. Dominación y sumisión. No son dos prácticas diferentes, son dos polos de la misma práctica. A diferencia de bondage y disciplina, por eso decíamos lo de la heterogeneidad. Consiste en un dispositivo de poder asimétrico, consensuado, con intención sexual. Lo que definimos en el vídeo anterior, por aquí os dejamos el link. Esta es la categoría que podríamos decir que engloba todo el BDSM. Porque cualquier práctica de sadomasoquismo, bondage o disciplina, vista desde arriba, siempre va a estar en relación con la dominación y la sumisión. Y 3. SM, sadomasoquismo. Estos términos provienen respectivamente de Sade y de Maso. Ya hablaremos más adelante de estos personajes, sobre todo de Sade, que nos parece mucho más interesante. Y como todo el mundo sabe, se refieren a la facultad de poder obtener placer, infringiendo dolor, sadismo o recibiéndolo, masoquismo. No nos vamos a extender aquí mucho más porque esto es una definición general, ¿vale? Ya entraremos en prácticas SM, así como en el resto, más detenidamente, más adelante. Y además, no hace falta que lo expliquemos más porque la relación entre placer y dolor creemos que es tan vieja como el ser humano, ¿o no? Así que el BDSM es una categorización muy heterogénea, porque a veces incluye prácticas que son dos caras de la misma moneda y a veces están separadas, son prácticas distintas, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Pero también decíamos que es poco sistemática porque no incluye todas las prácticas. Esto es una ventaja porque, como sabemos que es una clasificación incompleta, puede ir incluyendo nuevas prácticas y nuevas sensibilidades del BDSM. Si fuese una definición total, como las definiciones pretenden siempre ser, quedaría claro que lo que esté dentro, bien. Pero lo que se quede en la frontera, lo que se quede por fuera, a lo mejor le cuesta un poco entrar. Por eso preferimos que el concepto siga siendo no sistemático, pero permeable. Ahora bien, tenemos que referirnos a lo que aparentemente se queda fuera del acrónimo para remarcar que sí es BDSM. Habrá muchas pequeñas cosas que cueste encajar dentro de esas seis categorías que se desprenden del acrónimo, pero la ausencia más flagrante, tanto por la amplitud del campo al que se refiere como por su tradición histórica, es la del fetichismo. Tan amplia que podría englobar todo el BDSM, que también se puede definir como la capacidad de obtener placer de situaciones que en principio no son nada placenteras o son incluso desagradables. Y es que el fetichismo consiste en eso, en erotizar cosas que no son eróticas en principio. Y esto es también una definición fantástica de BDSM. No me digáis que no es maravilloso y profundamente subversivo convertir acciones desagradables o anodinas en placenteras. Así, a partir de fetichismo, traemos esta tercera definición de BDSM. Recordemos. 1. La del primer vídeo. Dispositivo de poder asimétrico consensuado con intención sexual. 2. La del acrónimo. Y 3. Esta última. Prácticas encaminadas a obtener placer erótico de nuevos lugares. Para terminar este vídeo y este primer ciclo de dos vídeos, donde intentamos explicar lo mínimo para poder entendernos... Cosa que es fundamental, como ya hemos repetido varias veces en toda relación, pero sobre todo en una relación BDSM. Queremos mencionar un nuevo concepto que ya ampliaremos más adelante. El término anglosajón, una vez más, kink o kinky. Es un término que cada vez más gente de la comunidad BDSM utiliza para describir sus prácticas o posicionarse ideológicamente. A nuestro modo de ver, creemos que lo más interesante de este desplazamiento que va desde el BDSM al término kink es la ampliación de lo alternativo en el campo de las prácticas sexuales al ámbito de las relaciones emocionales y sentimentales. Así, dentro de la familia kink, además de mamis, dadis, esclavos, sumisos, sumisas, dominantes, dominatrix, podemos contar también con toda la gente no monogámica. Y no nos vamos a meter ahora en hablar de la distinción entre swinger, parejas abiertas, anarquistas relacionales... Porque es un melón gigante que abriremos en otro momento. Sin embargo, podemos intuir por qué el término se ha desplazado desde el BDSM hasta el kink, es decir, por qué la gente se siente más cómoda usándolo dentro de la comunidad. Y esto es porque este nuevo término, el de kink, incide que las relaciones de ese son también relaciones emocionales y sentimentales. Y esto nos viene muy bien porque aleja algún prejuicio si es que quedará sobre el BDSM y el abuso. Además, remarca el hecho importantísimo de que una relación BDSM y una relación poliamorosa, tienen algo en común más allá de que una de ellas sea simétrica y la otra sea asimétrica. Y ese hecho tan importante que tienen en común es que ambas son relaciones consensuadas y éticas. Algo que aleja al BDSM del abuso y a la no monogamia del engaño. Porque ambas, abuso y engaño, son actitudes despreciables desde el punto de vista kink que se combaten con el amor y el sexo como arma. Y es que deshacer la dualidad amor-sexo puede ser una forma muy subversiva de posicionarse en el mundo. Sí, es legítimo juntarse para hacer más fuerza. Lo recordamos desde aquí. Y acordaos de la máxima que dábamos en el primer vídeo. Aunque tu gusto no sea el mío, me gusta que puedas practicarlo. Simplemente defendemos la libertad ética del individuo con respecto a su sexualidad y a su emocionalidad. Y qué menos nos merecemos, ¿no? Y así, partiendo de este criterio, podemos y debemos incluir en la familia no solo a las personas que practiquen alternativas sexuales o emocionales, sino también a todos aquellos que aunque no las practiquen, defienden que se deban poder practicar entre personas adultas. Porque un ataque contra ellas lo sienten como un ataque contra su propia libertad. Entonces sería algo así como el concepto kinky-friendly. Sí, pero basta ya de conceptos nuevos por ahí. Nada más. Esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento. Aquí, en el par número uno, dominio público. Escribidnos un mail, un comentario, dadnos like, campanilla, suscribíos al canal. Haced lo que queráis. Pero no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es. ¡Suscríbete al canal!